¿Y qué lo que? Sí, yo lo sé. Todos en algún momento de nuestras vidas hemos dibujado la ropa así. ¿Está mal? Sí. ¿Está fea? También. No me hagas lo de, ¿qué? Pero en este video aprenderás de una vez por todas cómo dibujar cualquier tipo de ropa. Y no, esto no es saber dibujar ropa. ¡Estoy viendo ahí! ¿Qué falta? Antes de empezar con la ropa en sí, necesito que sepas algo. Y es que los pliegues de la ropa no siempre tienen la misma forma. Hay muchos tipos de tela. Es decir, no hay una forma universal de dibujar los pliegues, sino que hay trucos para representarlos. Te explico. Tal vez viste un video donde te hayan dicho que para dibujar los pliegues de los pantalones debes hacer líneas hacia afuera. Y no está mal. Lo que pasa es que eso se ve muy simple. Y si lo que estás buscando es dibujar algo más profesional, pues necesitas sí o sí hacer estudios con respecto a la ropa que quieras dibujar. Por ejemplo, si quieres dibujar pantalones, no solamente observes tutoriales de otras personas dibujando pantalones, sino que también observes referencias de pantalones reales. Y no, no necesitas aprender a dibujar cada pantalón en el mundo. Lo que tienes que hacer es aprender a dibujar el material de ese pantalón. Y espera, no te vayas. O sea, cada tela tiene sus propias características. Por ejemplo, mira esta imagen. No es lo mismo la tela de un abrigo, o un saco de trabajo, o un abrigo con capucha. Cada uno tiene pliegues totalmente diferentes. Por el tipo de material del cual está hecho. Pero aquí es donde viene el truco. El material más grueso, como por ejemplo este abrigo, tiene pliegues más gruesos y anchos. Los materiales duros, por otro lado, como se estiran más, generan más pliegues. Como por ejemplo este traje. Mientras que los materiales suaves y delgados producen pliegues dependiendo de las zonas donde haya más tensión. El material suave y delgado produce muchos pliegues, pero no tanto. Es decir, es el que más equilibrio tiene. Otra cosa que también debes tomar en cuenta es si la ropa es pesada o no. Si te fijas en esta imagen, las ropas que son pesadas por su material generan menos pliegues. Si buscas un abrigo en tu casa que sea súper grande y pesado, te darás cuenta de que casi no genera pliegues. Y aquí se muestra lo que te mencioné al comienzo. Debes analizar el tipo de ropa que quieras dibujar y ver cómo funcionan sus pliegues para que puedas dibujarlo correctamente. Otra cosa que también es importante que debes conocer es el inicio de la costura. Te explico. Si te fijas en la ropa que estás usando, te vas a dar cuenta que hay una zona en la cual hay muchos pliegues. Pues esa zona es posiblemente el inicio de la costura. Observa esta imagen y te vas a dar cuenta a lo que me estoy refiriendo. Por ejemplo, los trajes tienen generalmente las costuras debajo del hombro, ya que el material más grueso está arriba. Y recuerda, los materiales gruesos casi no generan pliegues. Lo contrario que con el suéter, el cual genera una gran cantidad de pliegues, tanto en el hombro como en la zona de abajo del hombro. Ya que el material del cual está hecho, recuerda, es más suave y esto hace que genere más pliegues. O sea, ¿ya entendiste? No entiendo. Yo sí. Y aquí quiero darte un consejo muy importante para saber qué tipo de ropa dibujarle a tus personajes. La razón por la cual hay ropas ajustadas con materiales súper duros es porque se ven más elegantes. Por la razón de que no generan pliegues y se ven más limpias. Solo fíjate en este ejemplo que te estoy mostrando. Es más, fíjate en este personaje. O sea, él se ve súper apuesto y elegante. Pero eso solo pasa porque su traje no tiene pliegues. Sin embargo, cuando lo vemos en ropa normal, te percatas de que no es tan elegante, sino alguien normal. Y esto significa que si dibujamos a una persona con una ropa grande y suave, con muchos pliegues, vamos a dar la idea de que no es tan elegante. Solo mira esta imagen de comparativa. ¿Cuál de los dos tú crees que se ve más elegante o más limpio? Obviamente, este. Ese miserable es un genio. Eh, suscríbete. Otra cosa que también afecta mucho es el entorno. Por ejemplo, solo observa esta imagen y verás lo que pasa cuando la ropa se moja. Es decir, no solamente hay pliegues, sino que se vuelve más transparente. Porque su material es delgado. Lo contrario pasa si el material es grueso. Pero, aún así, vemos que el agua ha hecho efecto en la ropa. Es decir, si vas a dibujar a tu personaje en un ambiente o escenario, toma en cuenta los factores que pueden generar más o menos pliegues en la ropa. Aquí tienes otro ejemplo de lo que pasa cuando tu ropa se expone al fuego. Y aquí otro ejemplo de cómo queda la ropa cuando le cae un rayo. Y antes de explicarte el siguiente principio, necesito que entiendas que la ropa no está pegada al cuerpo, sino que está apoyada en el cuerpo. O sea, coge una toalla y ponla en tu brazo y responde a esta pregunta. ¿La toalla se ha pegado a tu cuerpo? No. Y no digan que sí, que los conozco. ¿Saben cómo me pongo? ¿Para qué me invitan? A lo que me refiero es que cuando dibujes ropa, trata de representar el volumen de la forma con todo y pliegues, y no hacer algo como esto. Bien, ahora vamos con el movimiento del cuerpo en la ropa. La ropa cuando te mueves, siempre va en dirección contraria al movimiento. O sea, si tú vas para este lado, la ropa va a ir para este otro lado. Observa esta imagen. Si tú tienes un abrigo y doblas tu brazo, no solamente vas a generar más pliegues, sino que la ropa va a caer en tu brazo. O sea, esta parte va a reposar en tu brazo. Esto porque tu brazo va para arriba y la ropa va para abajo. Lo mismo pasa si estás corriendo con una falda. La parte delantera de la falda va a chocar con tus pies, porque tú vas para este lado y la ropa va para este lado. Y esto pasa por la gravedad. ¿Qué significa esto? Que la ropa no está pegada a tu cuerpo, sino que está encima de él. Por eso es normal que si tú llevas una falda o una capa y vas corriendo, la ropa en vez de moverse contigo, se vaya en dirección contraria, ya que tanto la gravedad como el aire hacen que se comporten de esta manera. Por eso es importante que cuando estés dibujando a tu personaje, sepas representar el movimiento no solo en el personaje, sino en la ropa. Por cierto, un último ejemplo para que quede todo claro. Si tú estás cayendo hacia abajo, obvio, tu ropa irá hacia arriba por la gravedad. Cabe recalcar que el único material que está prácticamente pegado a la piel son los trajes que están súper apretados, como los trajes de buzo o el traje de Superman. Pero aún así, ya sabes cómo funciona la ropa cuando está en movimiento. Bien, ahora hablemos de la forma del cuerpo y la ropa. Y es que la ropa siempre se va a moldear de acuerdo con el cuerpo. Ejemplo, busca una toalla, ábrela y ponla en tu brazo. Te vas a dar cuenta que la forma que ha tomado es la de tu brazo, pues lo mismo pasa con las demás ropas. Por ejemplo, una falda, sin importar el tamaño, se adapta a la cintura y piernas de quien la use. Los pantalones, aunque tengan más puntos donde haya más pliegues, siempre se va a adaptar a la forma de las piernas de quien lo use. En el caso de los pliegues en los pantalones apretados, eso es porque generalmente la zona de la entrepierna, las rodillas y los pies generan mucha tensión y esto genera pliegues. Lo mismo pasa con los abrigos que tienen una cinta en la muñeca de la mano. Toda la tensión está en ese punto y eso hace que genere más pliegues. En resumen, no solamente debes analizar los demás puntos que te comenté, sino que analices el cuerpo de tu personaje y encima de ese cuerpo, dibuja la ropa. Y sí, por esa razón es que hay artistas que antes de dibujar la ropa del personaje, primero ellos hacen todo el cuerpo. Porque ellos saben que será mucho más preciso dibujar el cuerpo y luego poner la ropa por encima. Por cierto, aquí tienes un tutorial sobre cómo dibujar el cuerpo y sus vistas. Pero lo interesante de todo esto es que, aunque hayan formas de dibujar la ropa, lo que debes saber es que cada ropa es diferente. Y lo que debes hacer antes de dibujar la ropa de tu personaje es determinar qué tipo de ropa quieres que tenga y empezar a buscar referencias. Ya después empiezas a dibujar el boceto de la ropa y así sucesivamente, aplicando los consejos que te he dado en este video. Se requiere práctica, mucha práctica y mucho análisis. Pero créeme que vale la pena, ya que como te dije en otros videos, nosotros aprendemos por medio de la práctica. Sin contar que en este video he recopilado los puntos claves que harán mejorar la forma en la cual dibujas la ropa.